La tecnología de redes y la tecnología de nube están directamente relacionadas entre sí. No puede existir una sin la otra. Mi nombre es Luis de León y mi webinar es acerca de la tecnología en la nube. Quiero que ustedes nos acompañen a agarrar casos reales de infraestructuras que están en las instalaciones de una compañía pequeña, por ejemplo, y ver cómo es que se puede migrar esa infraestructura de instalaciones a la nube.